Cuba Información Leemos en varios medios que en Cuba sigue restringida la libertad religiosa. Un titular extraído de la presentación del último informe de la Fundación vinculada al Vaticano, Ayuda a la Iglesia Necesitada. Curioso titular porque en ese mismo informe se asegura también que Cuba es uno de los seis únicos países del mundo donde se ha observado cierta mejoría en la materia. En contraste, en 81 de los 196 países examinados, en el 41%, la libertad religiosa está en retroceso. La novedad informativa y motivo para un hipotético titular en relación a Cuba sería, por tanto, la mejoría de este país que refleja dicho informe y no las sombras que, según sus autores, serían comunes a la mayoría de países. En cualquier caso, este informe 2014 sobre libertad religiosa en el mundo responde a la tradicional visión conservadora de la Iglesia Católica. Señala como pruebas de la reducción de la libertad religiosa en los países occidentales, por ejemplo, el ambiente de laicismo agresivo o las duras críticas y escraches a los obispos por el tema del aborto en España o la legalización del matrimonio homosexual en Francia. Sobre Cuba, el informe afirma que, si bien hay libertad de culto, el Estado comunista sigue restringiendo fuertemente la libertad de religión. Esta restricción se basaría principalmente en que el gobierno continúa ejerciendo control y no permite la existencia de colegios católicos. Es decir, en Cuba el problema no es la libertad de culto, sino que la Iglesia Católica no ha conseguido su objetivo histórico, que sea derogado el artículo 39b de la Constitución del país, que sentencia que la enseñanza es función del Estado y, además, debe ser gratuita. Hay que aclarar que la libertad religiosa en Cuba es total, teniendo el país una de las pocas constituciones que, además de garantizar el derecho de las personas a profesar cualquier culto religioso, también garantiza su derecho a ser ateas. En Cuba la Iglesia Católica tiene más de 600 templos activos, es propietaria de un hospital psiquiátrico y cogestiona con el Estado varios hogares para personas mayores. Actualmente hay más órdenes religiosas católicas en el país que antes de la Revolución. Además, hay 54 iglesias protestantes y evangélicas, con más de 900 templos, iglesias ortodoxas, griegas y rusas, cinco sinagogas y una liga islámica que agrupa a musulmanes chiítas y sunitas, entre otras religiones. El sesgo ideológico del informe se hace evidente en su análisis global sobre América Latina, donde achaca las supuestas restricciones religiosas a los regímenes laicistas y ateos de la región. Al gobierno bolivariano de Venezuela lo define como régimen populista autoritario y critica al de Ecuador por retirar los crucifijos de los hospitales. Incluso carga contra México, donde el carácter laico del Estado lleva a que las iglesias sigan sin poder retransmitir programas u organizar actos religiosos sin permiso gubernamental. En el anterior informe, el de 2008, acusaba también a Bolivia de violar la libertad religiosa debido a la posición del gobierno socialista de Evo Morales. En el preámbulo del informe se afirma que las fuentes de datos son básicamente Naciones Unidas y el Banco Mundial. Sin embargo, en los capítulos sobre Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador comprobamos que una de las principales fuentes es el último informe sobre libertad religiosa en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Un informe cuyo capítulo sobre Cuba parte de los datos aportados por la llamada disidencia cubana que a su vez es financiada por el propio gobierno de Estados Unidos. Un círculo perfecto para llevar a la opinión pública nuevas distorsiones informativas sobre Cuba en este caso desfigurando la situación de libertad religiosa existente en la isla.